Una de las preguntas que más nos han realizado en estos cinco años que llevamos haciendo webinars es el que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, así como lo que para muchos es ¿Por qué hay reacción al cambio? Sobre todo, ¿Cómo convencer a mi jefe? Entonces hoy queremos hablar contigo sobre cómo lograr un mayor compromiso de la alta dirección y de otros mandos dentro de una misma empresa o institución y cómo lograr mayor continuidad en términos de los proyectos, que es un tema que también nos preguntan frecuentemente y está relacionado con el primero. Y en tercer lugar, tratar de quitar de que todas las causas del por qué las cosas no suceden es porque la gente reacciona al cambio. Es decir, que tenemos primero que eliminar a los que reaccionan al cambio para que las cosas funcionen. Dicho de otra manera, es cómo convencer a mi jefe de que hay cosas mejor. El factor uno que tiene que ver con el desconocimiento general y los detalles de este proyecto o de esta estrategia. En mi experiencia, la verdad es que cuando se va a decir, voy a poner ejemplo de 5S, pero puede ser mejora continua, repito, o cualquier otro tipo de proyecto transformacional, incluyendo si ustedes van a meter un ERP con alguna de las grandes plataformas que existen. Están ustedes seguros y seguras de que todos los directores entienden qué son 5S, o qué es mejora continua, o qué es un ERP, para qué funciona, cómo deben de generarse los datos, cómo se van a generar los reportes, qué significa un Key User, y se van a dar cuenta que no necesariamente es así. Sobre todo en la materia de mejora continua, la verdad es que muchas personas de verdad creen que es un tema nada más de actitud, que es suficiente con que alguien diga, yo quiero mejorar, y va a mejorar, pero hay una diferencia entre querer y tener la capacidad para hacerlo. Son dos cosas diferentes. Y la primera se requiere, sí, se requiere una buena actitud, pero la verdad es que si no le damos las herramientas y el desarrollo necesario a las personas, las cosas no se van a dar. Y esto empieza precisamente con los directores. Y una de las confusiones que uno ve normalmente es que el director no necesariamente entiende cuál es el beneficio de ese proyecto. Si yo entrevisto a seis directores, los seis posiblemente me digan diferentes cosas con respecto a, y qué gana la empresa, y qué ganas tú. Entonces, a la hora de preguntarles, ¿y cuál es tu compromiso? Pues él se va a comprometer con los objetivos que él cree que son los de esa estrategia, ¿no? Entonces necesitamos tener mayor claridad en los beneficios, en la dirección del proyecto, las responsabilidades que cada uno de los jefes va a tener, las actividades que va a realizar, los recursos que va a tener que invertir o que se le van a otorgar, y finalmente los diferentes objetivos y metas de ese proyecto, en donde participa el director, pero también participa un conjunto de personas. Es importante entonces que cuando se habla de conocimiento del proyecto, los directores sean responsables o corresponsables con la persona que va a llevar el proyecto, no solamente de saber el qué, sino de saber y haber participado en la definición de los cómos, de los cuántos, de los beneficios, de los impactos, y que el proyecto sea un proyecto viable de ser ejecutado, pero que arranque ya con el consenso de todos. Es decir, no debería de existir este desconocimiento con respecto a una estrategia. Solamente con hacer eso se puede favorecer a que no existan estos que llamamos reacción al cambio, porque uno reacciona a cosas que no le gustan, y quiere decir que si no participaste desde el principio en el diseño del proyecto, pues obviamente a lo largo del camino empiezan a salir temas como, como, oye, si es que si tú haces eso, si tú cumples tu objetivo, yo no voy a poder cumplir mi objetivo porque se contraponen las maneras y los resultados. Entonces, en ese sentido habría que tomar en cuenta este factor número uno, que es el conocimiento de lo general y los detalles de cualquier proyecto por parte de los principales actores y tomadores de decisiones de la organización. El factor número dos, y que no tiene que ver con reacción al cambio, es que tenemos que, uno de los defectos es que hay que entender cuál es el propósito. Si tú vas a implantar un proyecto de cambio, otra vez 5S, o vas a hacer Lean, o vas a implantar un ERP, o vas a implantar un software, o vas a implantar un programa de capacitación, tiene que estar muy claro el propósito. Los sistemas, y lo hemos dicho en varios webinars, son un conjunto de partes que interactúan entre sí para el logro de un fin común. Pero puede ser que las partes no necesariamente tengan un propósito, es decir, las partes pueden estar cumpliendo funciones, pero no necesariamente tienen un propósito las partes solitas. El cuerpo humano, por ejemplo, el estómago, pues cumple una función, pero el estómago solito no tiene un propósito. O sea, si tú le preguntas al estómago cuál es tu propósito en la vida, no lo tiene. Pero cuando es parte de un sistema, en este caso el cuerpo humano, las partes no tienen necesariamente propósito, cumplen una función. Pero el primero que sí tiene un propósito, pues es la persona o es un animalito, ¿está bien? Porque es vivir, es estar perfectamente interactuando las partes para el logro de la vida, para seguir aquí vivitos y coleando, como decimos en México. Entonces los sistemas están formados por partes que interactúan en base a un propósito común. Esto es lo que se llaman sistemas con propósito. Entonces tu estrategia, sobre la cual tú te quejas que hay reacción al cambio, entre comillas, ¿cuál es el propósito? ¿Qué gana toda la empresa? ¿Qué gano yo como director? ¿Qué gano yo como gerente? En ese sentido, entonces, tenemos que revisar que en las organizaciones los sistemas no son como el cuerpo humano, los sistemas son sistemas sociales y están formados por personas y las personas, curiosamente, sí cumplen funciones, pero las personas, nosotros, también tenemos nuestros propios propósitos en la vida. Entonces lo que tenemos que hacer es alinear parte de esos propósitos individuales a los propósitos de una organización. Pero el ser humano tiene propósito, no nada más cumple funciones. Y en este sentido, entonces, es donde no es necesariamente que reacciona al cambio. Es que primero no entiende el cambio y segundo no entiende el paqué del cambio. El propósito no lo entiende. Entonces trabajemos en esa parte. Ustedes dirán, bueno, pues hay que escribir ahí cuál es el objetivo del cambio o del proceso de las cinco S's. Y no es así. ¿Cuáles son los métricos que tiene la empresa para demostrar que efectivamente ese es el propósito de la organización? Y nos vamos a encontrar con organizaciones que dicen que son de calidad, pero no tienen métricos para estar monitoreando y evaluando la calidad, los puntos de control, los niveles de satisfacción del cliente, los puntos de contacto con el cliente, los puntos de dolor, no los tienen. Entonces, dicho, están preocupados por la calidad, pero en la realidad no están haciendo nada porque no la están monitoreando. Entonces, no hay propósito, no hay indicadores correctos y, por lo tanto, no hay un lenguaje común y un lenguaje integral en todos los directores y en sus siguientes niveles. Si cada director interpreta de manera diferente el propósito, pues lo va a orientar a los fines y metas de su propia dirección. Y entonces cada dirección está alineada a cumplir los métricos de su director, pero no de la empresa, no del propósito general de un gran proyecto. Y ahí es donde se fracturan muchas de la continuidad de las iniciativas que tenemos y pensamos que es por reacción al cambio. No es una reacción al cambio. En este segundo factor tiene más que ver con un propósito común que no existe. Y entonces todas las direcciones o áreas acaban solamente cumpliendo con un, con una función, pero no hay indicadores comunes. Y los indicadores comunes, yo les recomiendo que vean nuestros webinars que tienen que ver con articulación estratégica para que un, dos, dos entidades, dos personas, dos grupos estén articulados en lo que llamamos un tercer nivel. Es muy importante que tengan metas comunes, pero una meta común no quiere decir que es el mismo métrico. Son metas comunes porque las dos partes, las dos áreas, los dos procesos saben y demuestran que si cada quien cumple con sus propios indicadores, se van a, se van a beneficiar ambos. Muy bien. Ok. Entonces esta parte es algo que tiene que desarrollarse y lo explicamos con muchísimo más detalle cuando hablamos del tema de articulación. Música 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 Música